Bien Badaraco, desde el último lugar, Julio Badaraco el misionero, ahora sí se largó Y Arbusti, Arbusti está adelante, pero atención que no se puede hacer en el servicio Larga bien el de Venado Tuerte y también Mohamed y va por afuera, no, no puede Ahí están buscando ya el turbón, no puede porque Mohamed se le metió por afuera Y Mohamed quiere, y Mohamed va, igual de Yerba Buena, igual de Tucumán Quiere hacerla heroica en la largada, pero no, no le quedó la cuerda Y atención con Badaraco, quedó muy abierto Fragetovic, finalmente segundo Quedó tercero Mohamed cuando intentaba quedarse en la segunda habitación Patinó lo justo y necesario el auto de Mohamed y realmente una largada fantástica para ganar una posición Pero va Pérez por adentro Ah, verá acá en el frenaje, doblan hacia la izquierda, muchachos, ahí va Pérez, ahí va Mohamed, lo hace Bocio No quiere perder, este lleva bueno con Pérez, Iván, a la chapa de Bahía, adelante con el gol, la número 3 Le va a quedar la cuerda, no, le va a quedar la cuerda, no, a ver, no lo pudo aguantar Doblan hacia la izquierda, adelante aparece Iván Arbusti y dobla Agustín Herrera también que perdió, eh, perdió la largada y viene hoy Viene a la chapa con Cañolo, se van tocando en el sector de la nacionalidad Se van a ganar, se van a ganar, se van a ganar, se van a ganar, se van a ganar Agustín, quedate atrás, doblan hacia la izquierda Agustín Herrera también que perdió, eh, perdió la largada y viene hoy Viene a la chapa con Cañolo, se van tocando en el sector de la nacionalidad Se van a ganar la cuerda, veremos qué pasa En el frenaje, el automarillo se derrega El automedicante de la Cato Cañolo Que va a ganar, y el John con Pérez que lo va a ir a buscar a Mohamed Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se le puso de costado Uy, se lo llevó puesto Se quedó el auto del Tucumano Menos mal que el resto del pelotón pudo pasar Ahí se queda, ahí se queda Y mirá, perdió tanta velocidad de repente Que lo encostaron después de ese golpe Justamente en la chicana con Lucas Mohamed Iba a la gacha que va por un lado y que va por el otro Vamos a dónde voy Se fue Cañolo, se fue el Tato Agarró la parte, la cambió la auto Y ahora aprovechó Y va por el otro, a ver por dónde voy Se va a la gacha, Colombo, recién la va Herrera Se fue Cañolo, se fue el Tato Agarró la parte, la cambió la auto Y ahora aprovechó La lucha que no es tal Arbusti, minuto 47.4 Franetovic, minuto 48 Tiene la victoria Arbusti Ahí está doblando en la última curva Este es el Franetovic Y Boccio que se defiende Herrera que va por afuera Van a llegar muy juntitos A la recta principal Se va a quedar con la victoria Va a ganar Iván Arbusti Va a ganar, va a ganar Arbusti, va a ganar Ganó Ganó Iván Arbusti Se ha quedado con el parcial Y finalmente Herrera no pudo Con Boccio Herrera Arribó la meta Cuarto en esta serie Sergio No pudo Sí, no pudo No pudo No pudo Se ha quedado con el parcial